Grupo Electro presenta ElectroGremio TV Queridos amigos de ElectroGremio TV, bienvenidos una vez más y gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Último programa del año, Ricardo. Efectivamente, así como el anterior, que fue el 1048, fue vísperas de Navidad, ahora estamos en vísperas de un nuevo año. Bueno, y un detalle, entramos en el próximo programa, en el año 22 de ElectroGremio. No muy común un programa de emisión por televisión por cable. Exactamente, y de un nicho como es el eléctrico. El único del sector eléctrico argentino y de continuidad sin interrupción. Exactamente. Bueno, si nos acompañan, vamos a la presentación de este programa. Bueno, Ricardo, antes de comenzar los adelantos del programa, ¿cómo hacemos cada semana? Primero, si vos no te oponés y si la producción lo acepta también. No, no me opongo y lo destacamos. Exactamente. Vamos con las empresas que hacen posible que ElectroGremio TV llegue a sus hogares. A ver. Comenzamos por Cambre, Ricardo. Conectamos tu mundo. Conectuve. La elección de los profesionales. ABB. Energía y productividad para un mundo mejor. Exul. Fabricamos confianza. Electro Tucumán. Todo lo que usted busca lo encuentra en Electro Tucumán. Geluz. Más de 40 años de experiencia en el rubro eléctrico argentino. Industrias MH. Haciendo posible nuestras conexiones. Calop. Desde hace más de 40 años instalado naturalmente en los hogares argentinos. Schneider Electric. Líder internacional en gestión de la energía. Taxa. Tecnología argentina en cintas. Miel. Equipos y tecnologías de redes de electricidad, de agua y de gas. Acompañando los avances tecnológicos con los valores de siempre. Y Cadime, Ricardo. A la Cámara Argentina de distribuidores de materiales eléctricos de la República. Lo vamos a dedicar a una empresa que tiene mucho que ver con la parte eléctrica, que tiene que ver con la parte también de medición de lo eléctrico. Y con una amplia trayectoria en años, por cierto, de evolución constante. Bueno, estamos hablando de la empresa Miel, dedicada a todo lo que es medidores. Y, bueno, una gentileza que ha tenido el ingeniero Héctor Tanús, de mandar gente de Miel a que nos cuente. Primero, tenemos dos temas. Ricardo, el primero de ellos está el ingeniero Ricardo González, que nos va a contar un poquito la historia de Miel. Y después, bueno, Miel a las incorporaciones. Lo dejamos para el segundo bloque con el segundo invitado. ¿Te parece? Sí, sí, lo compartimos. Bien, y en este primer bloque de ElectroMTV nos visita el ingeniero Ricardo González de la empresa Miel. A quien, por supuesto, le damos la bienvenida porque está, de alguna manera, debutando en ElectroMTV. Y, bueno, Ricardo, nos gustaría que nos cuentes, en principio, qué es Miel. Miel, una empresa que tiene 40 años en la República Argentina, que todas las cooperativas y empresas de energía conocen muy bien, pero seguramente hoy este programa lo ve mucha gente que empieza a conocerlos. Bueno, Miel, digamos, para la gente común no es tan fácil entender lo que es, ¿no es cierto? Pero es una empresa que combina tanto productos como servicios. Y ese es justamente el diferencial de Miel, el valor agregado que le pone a los productos. Pero básicamente es una empresa que vende infraestructura de redes. O sea, ¿qué redes? Redes de servicios públicos. Redes por las cuales se brinda servicios públicos a los usuarios. O sea, redes de eléctricas, redes de agua potable y redes de gas. Perfecto. O sea, lo que nosotros vendemos son todos los equipos e insumos materiales que van en esas redes. Está bien. En el caso, por ejemplo, cooperativas eléctricas, bueno, vamos a empezar un poquito por la historia de Miel. ¿40 años en la República Argentina? 40 años en el país que no es fácil. Es que es muy difícil. Sobrevivir a 40 años. Sí, sobrevivir a 40 años y a varias crisis. Sí, sí. Bueno, la historia de Miel se remonta a los medidores eléctricos que hoy por hoy siguen siendo el core business o el negocio principal de Miel, ¿no es cierto? Como distribuidores de una marca, por supuesto, de primer nivel mundial, como hoy por hoy es Honeywell. Y que es continuadora de otras marcas, como fue Galileo en su primer momento. Recuerdo cuando iniciamos con la revista, estaba Galileo instalada en la República Argentina todavía. Exacto, sí, sí. Bueno, Galileo continuó con Westinghouse, después de Westinghouse vino ABB y posteriormente Elster y hoy por hoy es Honeywell. Por supuesto que Miel, la historia de Miel empezó ya con prácticamente la transición de Westinghouse, de Galileo a Westinghouse, ¿no? O sea, vivió toda esa transición hasta llegar a hoy y con muchos de los funcionarios de la compañía que permanecieron hasta hace muy poco, ¿no? Hasta muy poquito. Es una empresa que nace de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en Italia, ¿cierto? Galileo era una empresa italiana que vino en los años 50 acá cuando se intentó desarrollar la industria argentina con empresas de todo tipo, ¿no? Y fue la única fábrica de medidores que se instaló en el país para fabricar tanto para el mercado doméstico como para la exportación, ¿no? Sí, sí. Y el titular de hoy, le contamos a los televidentes, el amigo Tanús, una persona admirable desde el punto de vista de la visión que él tiene. Es una persona con todos sus años, pero de una mente muy joven, muy joven y dinámica. Y en permanente actividad y proactividad para seguir llevando esto adelante, ¿no? Efectivamente. Una persona que alcanzó una posición dentro del mercado y a veces suele bajar, en el sentido de que él me contaba que a él le gustaba reunirse con gente, por ejemplo, ver lo que piensa una persona que viaja en un colectivo, o sea, no perder ese tacto con la gente. Los sensores de cómo está la situación. Cómo está la calle. Tan famosa esa frase hoy, cómo está la calle. Cómo está la calle, sí, efectivamente. Bueno, él era, en principio, digamos, como un empleado de la empresa. Él trabajó en su momento en Galileo, ya en la transición con Westinghouse y, como dijiste vos, tuvo la visión en ese momento de que el modelo de negocio que tenía en ese momento Galileo, o Westinghouse, por así decirlo, no daba para poder llegar a todos los clientes, ¿no es cierto? Entonces, había un mercado que se estaba desarrollando importante en el país, que era el mercado cooperativo, porque el movimiento cooperativo en el país fue muy fuerte, por distintas razones que no vamos a nombrar acá, pero los cooperativistas sí lo saben, ¿no? Tuvo un desarrollo muy fuerte, sobre todo en el interior del país, o sea, donde no llegaban las empresas de servicios públicos por una cuestión de que no era rentable o no era posible llegar con los servicios a esas localidades. Bueno, Ricardo me contaba, antes de la charla, cómo llegar a esas cooperativas en aquellas épocas, es decir, a ir en un avioncito. Inclusive, Galileo llegaba a atender algunas cooperativas y la forma de llegar en esa época era en el avión de Galileo, porque no había rutas, como hay ahora, ¿no es cierto? No había comunicaciones, o sea, el país estaba prácticamente muy desprovisto de lo que eran las comunicaciones de todo tipo, ¿no? Bueno, ¿qué es miel hoy? ¿Quiénes son los principales clientes de miel? Hoy por hoy, los principales clientes de miel siguen siendo las cooperativas. Prácticamente el 90% de los clientes son cooperativas y es el mercado de clientes que nosotros atendemos básicamente. ¿Estamos hablando de cuántas cooperativas en el país? Estamos hablando de un mercado de 600 cooperativas eléctricas, o sea, de las cuales hay cooperativas muy importantes que abastecen localidades importantes, como la cooperativa de Neuquén, por ejemplo. O sea, una cooperativa zonal suele atender muchas cosas, telefonía, electricidad, agua, todo. O sea, las cooperativas también son empresas monopólicas en la localidad porque tienen múltiples servicios para los habitantes de la zona, o sea, que solucionan un problema muy, por así decirlo... Sí, muy local. Exactamente. Muy local. Bueno, vienen cambios. Cambios en materia de lo digital, cambios en materia de la nueva matriz energética de la cual se empieza a hablar. ¿Cómo se enfoca miel hacia eso? Bueno, la tecnología va a traer cambios muy fuertes en lo que hace a la distribución y al consumo de energía, evidentemente, ¿no? O sea, por un lado, los equipos van a cambiar porque van a ser todos equipos que van a estar conectados a sistemas de control y a sistemas centrales que van a monitorear y van a controlar el sistema eléctrico, lo que se llama hoy en día las redes inteligentes. Y, digamos, dentro de la red inteligente, el medidor de energía es la pieza clave en el sentido de que es la que va a proporcionar el dato sobre el cual tomar todas las decisiones para el uso eficiente de la energía, que es lo que se apunta. Bien. Vienen grandes cambios. Miel está en un cambio interno y lo vemos a través, bueno, va a haber un bloque que vamos a ver un cambio interno muy importante de miel, que es alguien que nos va a visitar también de la empresa. Pero hay cambios también de transición de la empresa familiar a... en las que están en proceso también. Exactamente, sí. Como vos lo dijiste, los dueños de miel es una familia, o sea, es una empresa netamente familiar, en la cual hoy por hoy no está interviniendo la familia, salvo el fundador que es Tanús, Héctor Tanús. Así que estamos preparando la empresa para que, digamos, se pueda profesionalizar y empiece a funcionar como una empresa independiente de la familia, digamos, ¿no? Así es. Bueno, va a ser con éxito, como decimos, el amigo Tanús es de mente muy abierta. Bueno, estamos cerrando el bloque. Me gustaría que nos podamos retirar presentando a la persona que va a ser la responsable de parte de ese gran cambio que viene. Estamos hablando de quién. De el señor Martín Ballester. Bien. Que es, bueno, es muy reciente la incorporación de él a la empresa, se incorporó hace dos días, así que, pero bueno, ya lo venimos conociendo hace dos meses cuando estuvo todo el proceso este de búsqueda, ¿no? Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a mí por permitir que estuvieras aquí hoy presente contándonos todo esto. Y nosotros nos vamos a un corte y luego con el señor Martín Ballester. ¿Te parece? ¿Cómo no? Señor director. Gracias, señor Martín Ballester. Ya lo sabés. Si ves el sello IRAM, es de confianza. Bien, Ricardo González nos contó un poco la historia. Es bueno esto, Ricardo, de conocer la historia de las empresas. No, y siempre lo hemos destacado también, ¿no? Porque es mucha la curiosidad de la gente de cómo se iniciaron, cómo fueron creciendo, cómo evolucionaron, qué es lo que modificaron, qué es lo que incorporaron. A la actividad que hoy desarrollaron. Claro. Mucha gente le interesa saber el comienzo, el génesis de cada una de las empresas. Exactamente. Creo que sí. Yo recuerdo a los principios del periódico ElectroGremio. Estamos hablando de más de 32, 33 años. ¿El viejo ElectroGremio? No, el legendario ElectroGremio. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. En la página central publicábamos siempre la historia de una empresa. Creo que está bueno eso. No, no, eso más allá del chiste es interesante conocer algo que muchas veces no se cuenta y que tiene, despierta el interés de la gente. Exactamente. Bueno, felicitaciones a Miel. Agradecemos a acá al ingeniero Electro Tanús, un hombre muy joven para esto. Y bueno, hay cambios en Miel. Acá presentamos uno de ellos. A ver, dale. Bien, y en este segundo bloque de ElectroGremio TV, como prometimos antes del corte, bueno, nos visita el señor Martín Ballester, CEO, así, bien dicho, con fuerza, de Miel. Así, bueno, bienvenido también al programa. Muchísimas gracias. Y por la presentación que hizo Ricardo, también bienvenido a Miel. Por supuesto. De acuerdo. Bueno, sé que, porque estuvimos conversando, siempre conversamos con los invitados para tratar algunos temas, y bueno, que no venís del mundo eléctrico. No. No, vengo de un mercado que no tiene nada que ver con electricidad, solo tangencialmente, que es el mercado de autopartes. Muchos años de haber trabajado en distintas posiciones, en empresas fabricantes de autopartes o distribuidora de autopartes también. Pero siempre es bueno tener una mirada desde afuera hacia una empresa, hacia un mercado, un negocio distinto, porque uno normalmente llega sin una visión preconcebida, claro, viciada, etc. Entonces, a veces resulta, la mayoría de las veces resulta más fácil ver enseguida algún problema puntual, algunas cosas para mejorar. Claro, vos decías que es un tipo de industria que quizás no tiene nada que ver. Y en realidad, yo pienso que sí debería tener que ver en algunos aspectos, porque esas áreas así de las autopartes, creo que tienen desarrollado cosas muy importantes, como es todo lo que tiene que ver trabajo en equipo, digamos, ajuste de los sistemas de fabricación. Sí, sí. Uno de los grandes desafíos en miel es terminar de ajustar la visión de la empresa, hacia dónde nos dirigimos, siempre en los rubros de energía, en cuanto a electricidad, en media tensión, en agua y en gas. Además, porque la mayoría de nuestros clientes, que son cooperativas, sobre todo el interior de la provincia de Buenos Aires, el interior del país, Córdoba, Mendoza, por ejemplo, queremos atenderlos y estar más cerca de ellos. Y uno de esos desafíos es incorporar a algunas otras personas que van a hacer falta para desarrollar nuevas tecnologías y poder estar más cerca de los clientes y sus necesidades actuales y futuras. De acuerdo. ¿Cómo podés describir la empresa con la que vos te encontraste? O sea, ¿cómo es tu visión de lo que viste de miel hoy? Es una empresa muy dinámica que llegó a un punto de madurez en la vida de una empresa y está necesitando muy poquitas cosas, a veces como pequeños pinchazos en algunos sectores o conversando con algunas personas. Un punto de madurez en el punto de apalancamiento para superar algo que le pone techo. Sí, sí. Y tiene una muy buena relación de gente joven. Hay gente muy joven de veintipocos de años, ingenieros, técnicos y gente también con muchos años de experiencia. El ingeniero Ricardo González, que acaba de estar aquí, por ejemplo, tiene veinticinco, veintiséis años de experiencia dentro de la empresa. Hay gente de treinta y cuatro años de experiencia. Y yo me acabo de incorporar con unos poquitos días recién para terminar el año con menos de treinta días de actividad en la empresa. Hoy, ¿miel compuesto por cuántas personas, por ejemplo? Actualmente somos veintidós personas. Estamos incorporando en estas próximas semanas cuatro personas más para estar más cerca de los clientes. En Córdoba, en Bahía Blanca. Hay dos personas también en el área interna, en lo que hace al sector técnico, al área técnica, tecnológica. Pero principalmente lo que buscamos es estar más cerca de los clientes y poder escucharlos. Y hay herramientas pensadas para eso. Sí, sí. Hay herramientas pensadas para eso. Por supuesto. Bueno, ¿qué esperan del cliente? Muchos de ellos deben ser incluso sumamente amigos. Sí, sí. Yo no los conozco personalmente. Espero conocerlos pronto en este año que comienza, 2018. Espero estar muy cerca de los clientes, poder estar muy atentos a sus necesidades, a todo lo que podamos mejorar. Porque los productos que vendemos requieren de una atención tecnológica y un servicio post-venta, ¿no? Para poner a punto, para mejorar algún problema que pueda surgir. Y lo que esperamos, sobre todo, de los amigos cooperativistas que están invitados a visitar nuestra empresa, a visitar la página web de Miel Sociedad Anónima. Y allí van a poder ver la gama de productos actuales y los futuros que estamos incorporando. Y los servicios que brindamos, que son muy amplios. De acuerdo, Martín. Bueno, nos estamos retirando. 31. Vamos a saludar a la gente, ¿qué te parece? Por supuesto. A los clientes, les pueden mandar un saludo. Sí. A todos los clientes de Miel y a los nuevos clientes que vamos a hacer durante este año 2018, les deseamos un muy feliz año y que sea con mucho éxito. Y vamos a crecer. Que nuestro país necesita trabajar, arremangarnos y seguir creciendo. Efectivamente. Bueno, y también desde aquí, muchas gracias también a la empresa Miel, al amigo Héctor Tanuz que conozco hace muchísimos años. Y este tema de la visión joven es algo que tomo de él como un ejemplo de empresarios que deberían incorporarla. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por venir y nos vemos el próximo año con más información. Por supuesto. A ver qué se ha hecho en Miel. ¿Te parece? Bárbaro. Muchísimas gracias. Un gran desafío del señor Martín Ballester, directivo ahora de Miel. Digo un gran desafío porque, bueno, llegar de otra disciplina industrial, de otro... Sí, de otro rubro. Desayunarse. Entender. ¿Cómo es esto? Entenderlo. Pero, como decíamos, también es bueno porque a veces en las empresas es como que se forma un círculo vicioso que a veces viene alguien de afuera y lo rompe y es el punto de apalancamiento que se diría en management. El famoso aire fresco. Exactamente. Bueno, lo felicitamos y, bueno, también prometió, como dijimos antes, que va a estar aquí por ElectroMTV una vez más para contarnos más o menos cómo viene evolucionando Miel. Bien, perfecto. A propósito de empresas, vamos a destacar a aquellas que nos acompañan, que se han sumado durante este año 2017, otras que tienen el interés propio también durante el 2018, dentro de muy poco tiempo, de estar junto a nosotros con otras características. Inclusive te podría hablar de empresas del exterior que también tienen interés en la sección de renovables que estamos haciendo en ElectroAremio, que en el futuro podrá ser otro envío quizá también. Otro envío, otro programa. Bueno. Muy bien. ¿Las presentamos? Vamos a estas empresas. Dale. Comenzamos por Cambre, Ricardo. Conectamos tu mundo. Conextube. La elección de los profesionales. ABB. Energía y productividad para un mundo mejor. Exul. Fabricamos confianza. ElectroTucumán. Todo lo que usted busca lo encuentra en ElectroTucumán. Geluz. Más de 40 años de experiencia en el rubro eléctrico argentino. Industrias MH. Haciendo posible nuestras conexiones. Calop. Desde hace más de 40 años instalado naturalmente en los hogares argentinos. Schneider Electric. Líder internacional en gestión de la energía. Taxa. Tecnología argentina en cintas. Miel. Equipos y tecnologías de redes de electricidad, de agua y de gas. Acompañando los avances tecnológicos con los valores de siempre. Y Cadímer. La Cámara Argentina de distribuidores de materiales eléctricos de la República Argentina. Ricardo, bueno, nos quedan apenas tres minutos de este programa. Tres minutos para terminar el año. Nosotros tenemos tres. Tres minutos. Sí, sí, porque es 31 de diciembre. Lo cual a muchos nos sensibiliza, nos pone en un plano de evaluación. Yo creo que sí hay una evaluación, como un balance. De todos modos, todos los días son iguales. No, en cambio, en el calendario. Pero bueno, en algún momento uno lo hace. Pero, Ricardo, espero que no todos los años sean iguales. Bueno, ha sido un año bastante complicado. Sí, complicado. Para el país, para las empresas que operan dentro del país. Efectivamente. Esperamos que 2018... Sea de crecimiento, de una esperanza bien dicha esta, ¿no? Con toda la energía, hablando justamente de temas eléctricos que nos tocan a nosotros. Y de energías renovables también. Puestas en un futuro mejor. Porque hay que generar ese pensamiento positivo también. Y no es un... No, piripipi. Sino que es la realidad. A veces que hay que tener un pensamiento positivo para salir adelante. Es más difícil salir adelante, o a veces casi imposible, si el pensamiento no es posible. Efectivamente. Bueno, y aprovechamos, ¿no? Para saludar a toda la gente que nos acompaña. Primero, los televidentes. Mucha gente del interior destaca a nuestro programa. Muchos que nos siguen también a través de la revista y del programa, de lo que es el Grupo Electro, con todo el espectro que tiene. De acceso directo, en internet, en todo el mundo. Redes sociales. Redes sociales. Lo cual, sí, sí, sí. Lo cual nos hace acercarnos, humanizarnos un poco más con cada uno de ellos. Por supuesto que siempre tenemos unos encuentros, cuando fue la Biel, este año y demás. Pero la red social te acerca más de otra manera, ¿no? Es distinto. O sea, una cosa no reemplaza a la otra. No, no, no. A veces hay un error que a veces se está empezando a dar mucho. Y es que algunas empresas empiezan a pensar de que la red social puede reemplazarlo. Yo lo que digo es, nada puede reemplazar al contenido. No. Porque la red social misma, sin contenido, no tiene sentido. Efectivamente. Y nosotros, ¿qué somos? Entre otras cosas, generadores de contenido. Efectivamente. Cuando vos generás contenido, quiere decir que elaborás un trabajo sobre algo de características periodísticas muy tópicas, ¿viste? Tiene que ver con el sector eléctrico. Ahora le hemos agregado renovables, que es lo que se va a imponer en la Argentina. Pero sin ese contenido, sin esa lectura, es como pasar el tamiz a cada una de las cosas, tampoco se puede participar en la red social. Bueno, y nos vamos. Agradecidos a todos ustedes por habernos acompañado todo el año. A los instaladores, a las esposas de los instaladores. A la gente de IERIC, a la gente de España que nos va a acompañar también, a PN Continental, déjame pasar el chivo parroquial. Y yo me despido de usted y me despido de Ricardo. Ricardo, gracias por acompañarme. Ha sido un placer un año más. Nos vemos. ¿Cuántos años van? 22. ¿Ahora sacamos la cuota? 22. El próximo año nos volvemos a encontrar. El próximo año nos volvemos a encontrar.